Hola que tal damas y caballeros, bienvenidos a este canal, les saluda Boothwacker y estamos aquí para hacer un demostrativo más sobre una cámara digital de la marca Canon, línea PowerShot modelo A490, se trata de una cámara de 10.0 megapíxeles, la cual está en buenas condiciones, solamente va a tener un detallito aquí en la tapita de las pilas, ahorita se es una cámara que, bueno a decir verdad, es muy práctica, es lo que me gusta de esta cámara que es muy práctica, muy sencilla de utilizar, inclusive los sonidos que tiene de captura son agradables al oído, es una cámara muy fácil de utilizar, aquí vemos sus puertos de conexión, vamos a ver que nos ofrece, por ejemplo aquí están tres conexiones, una es la USB, bueno esto sería mini USB, o bueno, no, bueno si, mini USB porque el otro es micro es más pequeño, entonces aquí está la salida para audio y video de 3.5 milímetros y el pivote para conectar el adaptador de corriente directa, ok, también lo puedes hacer, que de hecho no tenemos el adaptador de corriente directa para este modelo, pero bueno, ok, igual como en otros modelos, al contar con tarjeta de memoria tipo SD, pues ya no es necesario tener cables, ya no es necesario nada de eso, ok, solamente en algunos casos si quieren tener sesiones de fotografía por mucho tiempo, entonces ahí si se recomendaría utilizar un adaptador de corriente directa, pero igual pueden conseguir un adaptador de corriente directa universal, le programan que son a 3 volts de directa, escogen el pivote correcto y listo, ok, aquí vemos en la pantalla que, bueno, es signos de uso normal, nada de que preocuparse, los botones, la distribución de los botones está bien, no está difícil, la verdad, está fácil, la interfase es muy fácil también, ok, aquí vemos el número de serie, vamos a ver que lo enfoque bien, a ver, vamos a ver el enfoque aquí, el número de serie, número de serie con terminación 4.37, ok, para que vean que es exactamente el producto que estamos promocionando, perdón, y bueno, el detalle de la tapita de pilas, ok, antes, antes de seguir este video, yo quiero decirles que esta tapita, de hecho aquí se nota como que va abriendo un poquito de acá, hacia este punto, va abriendo un poquito más, es decir, no cierra por, bueno, si cierra, pero queda ligeramente abierto, ok, no es como acá que si empalma o acopla al 100%, es una muy pero muy leve variación que tiene, debido a que internamente le hace falta un pedacito, pero un pedacito, una pequeñez de plástico, que es donde atora, y ya quedaría así, más o menos, así como lo tengo en este momento, ok, pero sin esa, sin ese pedacito de plástico, queda, queda apenas, ligeramente abierto, ok, entonces, por ejemplo, yo voy a abrir la tapa, ok, aquí tengo mis pilas, mi tarjeta de memoria, que por cierto, no la incluyo en el paquete, solamente la estoy utilizando para que vean que si puede capturar bien, ok, entonces yo voy a remover aquí las pilas, mientras, esto lo hago siempre al final, pero ahorita estoy haciéndolo de forma inversa, ok, allá al fondo se ven las terminales, que no tienen ningún problema, en términos de, de sufrir oxidación, o cosas de esas, nada, ok, entonces aquí vemos las polaridades, y en este punto, a ver si lo, a ver si lo pueden observar, ahí donde se ve el tornillo, ahí donde se ve el tornillo, en este punto, si, por aquí, muy apenas, ligeramente, es, es algo muy apenas, como por ejemplo, aquí esta es una muesca, entonces, como que le hace falta algo de esto, en este punto, para poder que cierre al 100% la compuerta, ok, es lo que le hace falta, y se ve aquí, como que se le quebró, o se cayó la cámara, y se les quebró esta, este pedacito, que es donde, donde acopla bien con esto, ok, entonces, como que le hace falta un pequeñito pedazo, para poder que encaje bien allá, y cierre por completo, ahorita vamos a poner las, las pilas, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, son pilas recargables, ok, tienen que estar al 100%, si no están al 100%, tu cámara no va a funcionar bien, aquí tengo un ejemplo de pilas, que son recargables también, pero ya hace unos momentos, hicimos otro demostrativo, una cámara, y al usarlas con esta cámara, ya detecta que están muy bajas, entonces, no las acepta, hay que, hay que colocarle pilas que tengan mejor nivel de carga, ok, entonces, ese, ese punto, es muy importante, las pilas, en algunos modelos, y este no es la excepción, ok, entonces, ok, visto arriba, visto arriba, aquí está el modelo que les mencioné, botón de encendido, apagado, el botón de disparo, y pues, la verdad, es una cámara bastante fácil de utilizar, no, no es la gran cosa, ok, ahí está el, creo que es un micrófono, un altavoz, esto, más bien es un altavoz, y pues, bueno, vamos a proceder con, encenderla, ok, ahí está, está muy bien aliento, todo bien, ahorita, como quitamos las pilas, nos pregunta, que si queremos ajustar la fecha, etc., vamos a decirle, menú, que cancelamos, o bueno, le decimos que sí, que está bien, listo, ok, vamos a quitar aquí la antorcha, para que podamos apreciar mejor, la calidad, de la imagen, y la interfase de, de la cámara, ok, voy a poner aquí unas figuritas, para poder, hacer las tomas, ahí está el, el dragoncito este, el jersey, ok, y bueno, aquí el zoom, a diferencia de otras cámaras, que tiene una palanquita aquí, el zoom, lo vas a manejar con botones, por ejemplo, vamos a hacer acercamiento, miren, ahí está, ahorita, por ejemplo, está el objetivo muy cerca, aún así lo va a tomar bien, ok, ahí está, la verdad, la verdad, a mí me gusta mucho, como tomar las fotos de esta cámara, miren, es 10 megapíxeles, y si ustedes ven la cámara, van a decir, pues, es una cámara X, pero la verdad, está muy bien, miren, de hecho, esta cámara, yo la tenía apartada para mi uso, pero la verdad, la verdad, les soy sincero, no la estoy usando, entonces, prefiero que otra persona le dé un buen uso, y que disfrute de tomar fotografías con ella, ok, miren, ahí está, creo que sí capto muy bien el detalle, aquí del, del mono, vamos a darle menú, para quedar otra vez como estaba la imagen, y está en flash automático, vamos a darle aquí en un ligero toque para cambiar otra vez a modo de cámara, por ejemplo, por ejemplo, aquí en la información, a ver, déjame ver si no tiene un botón de display, ok, por ejemplo, aquí vemos que el flash está, pues, en modo, bueno, está forzado, me parece, con reducción de brillo en los ojos, ok, programado, ok, ok, vamos a entrar aquí a lo que es en flash, aquí en flash, estos son los modos de flash, pero hay que, hay que destacar que estamos en modo programado, es decir, sería un modo en el cual nosotros podemos hacer ajustes, por eso el flash nos da más opciones, ok, nos da la opción, por ejemplo, de, ahorita está forzado, aquí está automático, este es sincronizado, que, bueno, destella de cierta forma para lograr un efecto, ok, y aquí está el flash desactivado e inhabilitado, ok, pero es en el modo programado, aquí nos permite hacer más cosas, cuando tú estás en el modo automático, solamente te va a permitir flash automático o desactivado, dos opciones nomás, pero cuando estás en programado, te va a permitir más opciones de flash, como lo están viendo ahorita, ok, entonces ahorita va a quedar aquí en automático, así, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una toma programada con el temporizador, si le doy más para abajo son 10 segundos, 2 segundos, ok, o si no, que dice 10, cambia bien rápido esto, 10 segundos, con 3 capturas, algo así, ok, no, vamos a quitar esto, para no hacernos bolas, dejámoslo mejor en 10 segundos, ahí está, listo, ahí está, ok, vamos a ver la imagen, y ahí lo tienen, está, la verdad, a mí me gusta mucho la imagen que da esta cámara, y consideren que el objeto, el objetivo está cerca, más o menos, es como una cuarta, es como una cuarta, aquí donde está la figurita y donde está la cámara, y vean la nitidez, la calidad, para hacer 10 megapíxeles, la verdad, sí, se me hace muy bien, miren, ahí está, y de hecho podemos hacer zoom, y al hacer zoom, no se pierde, porque todavía vemos perfectamente la nitidez de cada detalle de la figura, y no se pierde, miren, los colores también están muy bonitos, muy suaves, ok, vamos a darle el clásico búho, y ahora voy a hacer tomas, pero con el flash desactivado, ok, ahí solito lo voy a escoger, ahí está desactivado, y a ver, ok, estamos sin zoom, yo le voy a dar zoom aquí a la carita del búho, a ver si, ahí está, vamos a darle, está guardando la imagen, vamos a ver qué onda, cómo salió la imagen, miren, ahí está, sin flash, y lo que les digo, la verdad, sí capta muy bien los detalles del búho, ahí lo pueden ver, miren, ahí capta bastante detalle de la textura de la figura, a mí la verdad, sí me gusta mucho este modelo, porque sí capta mucho detalle, y no se pierde, ok, vamos otra vez, ok, ahí está, vamos a ir ahora a lo que es, bueno, vamos a ir acá, como si fuéramos a tomar otra vez una, una foto, y vamos a dar funciones, por ejemplo, esto ya lo había explicado antes, y vamos a dar aquí un repaso rápido, por ejemplo, aquí puedes, bueno, hacer, modificar los valores, porque estamos en modo programado, voy a salirme de esto, si voy a salir, ok, para entrar, entrar al modo automático, a ver, déjeme, déjeme recordar cómo era esto, porque ya hace mucho que no nos metemos, pero bueno, mientras tanto, miren, aquí, estas son las calidades, estamos a 10 megapíxeles, esa es la resolución, 3,648 por 2,736 píxeles, si te vas a M1, ya le baja a 6 megapíxeles, 4, 2, 0.3, ok, pantalla tipo widescreen, ok, y si se fijan, pues, entre menor la calidad, pues, mayor cantidad de fotos, porque la calidad se reduce, entonces, te caben más, más fotos, ok, ok, vamos a, pues, si nos vamos a salir de aquí, este es el menú de ajustes en general, ok, vamos a ir a ajustes en general, vamos a ir a lo que es lenguaje, que por cierto tiene muchísimos lenguajes, ahí lo pueden ver, muchísimos lenguajes, no batallas por lenguaje, vamos a dejarlo en español, y aquí está la opción de reiniciar todo, esta interfaz es muy parecida a una cámara que hace poquito acabo de, de promocionar, una de 8 megapíxeles, entonces, tiene la misma interfaz del, del menú, ok, entonces, a ver, bueno, esto ya estábamos, ok, son más ajustes de la cámara, por ejemplo, aquí en revisión de la información, ok, revisar, que se mantenga dos segundos la imagen, tú le puedes cambiar que sean 3, 4, 5 segundos, dependiendo, ok, pero bueno, yo me voy a salir de esto, porque realmente no, no estoy interesado en, eh, cambiarle esa cuestión, yo lo que estoy interesado es, en cambiar esto, si lo había hecho, pero no recuerdo, ahorita exactamente como, como le hice, si, son valores, valores, este, se pueden cambiar, ah, acá está, era esto, ok, modo programado, acá está, en automático, vamos a darle en automático, y ahora vamos a ver, perdón, entramos otra vez al menú de flash, y te va a dar, como te dije, dos opciones, el flash automático, o el flash desactivado, ok, no hay más que, esas dos opciones, o lo tienes activado, o no está activado, ok, y ahora aquí, otra vez, programado, entramos, y vamos al flash, y ahí sí nos da más opciones el flash, lo cual está, muy suave, ok, entonces vamos a ir otra vez acá, este es otro, otro ajuste, tú puedes seleccionar las, las, este, el, el, las exposiciones, la exposición, o sea, si, si va a ser fotografía, en este caso para niños o mascotas, otra que es para la playa, ya tiene ya como que los ajustes, mira, ya preestablecidos, entonces, si van a ser tomas de vegetación, en la nieve, miren, todo esto, una puesta de sol, fuegos artificiales, ok, para un retrato, bla, 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 muchas opciones, ok, es como que, modo de escena ya, eh, preconfigurado, entonces ya, una escena, o un entorno en específico, tú lo eliges, y ya con eso ya, eh, ya la cámara ya tiene ya todo listo, para que salga, pues de la mejor manera, y este, que es modo película, vamos a darle, actualmente, con la tarjeta de memoria que tenemos, que es de, de 4 gigabytes, nos va a alcanzar para, 33 minutos con 16, eh, a una resolución de, 640 por, 480, y hay, otra resolución, pero esas, más económicas, es, básica, 100, 120, no me acuerdo si es, 320 por 120, algo así, ok, entonces, vamos a, a ver, dónde cambiamos esto, el auto disparador, está desconectado, vamos a ver acá, no recuerdo exactamente, dónde le, le cambio aquí, la calidad, a ver, este, entramos aquí, a ver, aquí, no, eso es, otra cosa, es para la exposición, ok, por ejemplo, vamos a, ok, ya, ya está, es aquí, menú, funciones, así como pasó en la cámara, ahí está, ok, aquí vamos a cambiar, la calidad, ahí está, 640 por 480, a 30 cuadros por segundo, ese es el tiempo, ahora vamos a cambiarla, ok, long play, LP, 64 minutos, es prácticamente, pues sí, el, el doble casi, de lo que, de lo que nos alcanzaba, en un inicio, ok, esa es una, una opción, para, poder, tener, mayor espacio, de captura, y esta, esta es la que yo me refería, una resolución, de 320 por, 240 a 30 cuadros por segundo, que nos va a alcanzar, para 93 minutos, y esta, la primera, 33, viene siendo prácticamente, como el, como el triple, ok, ok, entonces, estas son las calidades, de video, y voy a decir, que me mantengo, con, la de 640, vamos a tomarle video, miren, ahí está grabando, cuentan los segundos, todo, ok, podemos hacer, son bien suave, no se pierde, ok, 3.6, miren, 4X, y todavía, está captando, el detalle, bien del búho, ok, la verdad, para una camarita, como esta, si está muy suave, muy, muy divertido, el asunto, vamos a, ya, que termine de grabar, ok, ahora vamos a, visualizar el video, le vamos a dar, que, a ver, play, 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 Vamos a hacer zoom, ¿sabe? No se pierde. 2.6, 4X y todavía está captando el detalle del cubo. O sea, ¿sabe verdad? Pero una camarita como esta sí está muy suave, muy divertido el asunto. Listo, ahí está. Y sí, la verdad, está muy suave. Bueno, vamos a salir de esto. Son 29 segundos lo que duró. Y ok, ya está. Vamos a salir. Ahora vamos a ir otra vez acá. Este botón es para modo fotografía o modo videocámara. Entonces, ya está. Ahorita estamos para hacer modo captura video otra vez. Pero, bueno, en realidad vamos a regresarnos. Vamos a pulsar otra vez para salir del modo video y estar en el modo automático. Aquí estamos con lo que es el macro. En modo de flash, que sea automático. Por ejemplo, aquí una foto con flash automático. Vamos. Aquí no lo disparó el flash, no considero hacerlo, pero igual. Igual ya si te cambias a otro modo, el programado, como les había indicado antes. Vamos a tomar la foto aquí con el flash forzado. Ahí va. Ok. Vamos a visualizar. Está la fotito con flash. Estoy captando muy bien. Ok. Vamos a darle al centro. Ahí está. Ok. Otra vez menú. Y esta otra es la foto sin flash. Y la verdad, como les digo, sí capta. Capta muy buen detalle. Es curioso porque no tiene el flash. Y sí capta buena parte de detalle. Miren. Muy buen detalle que capta. Ahí está. Ok. Ahí está, pues. Vamos a borrar las imágenes. Aquí donde está el cesto de basura. Por ejemplo. Bueno. Borrar. Aquí es para borrar una por una. Pero yo voy a entrar mejor acá a menú. Para borrar todo. Ok. Borrar todo. Borrar todas las imágenes. Ok. No hay imágenes. Obviamente el video tampoco no está. Ok. Y aquí está de nueva cuenta. Otra vez listo para tomar la fotografía. Ok. Entonces, bueno. Vamos a. Vamos a apagar la cámara. Ok. Es otra de las cosas que me gusta mucho. Que enciende y prende rápido. Ahí está. Ok. Y bueno. Pues. La cámara. Si está funcionando. Como lo pueden ver. De manera. Correcta. A decir verdad. Si es una camarita. Que. Tiene lo suyo. Está muy bien. Y a mí me gusta mucho. Como toma el detalle. De las texturas. Todo. Lo. Lo. Lo captura muy bien. Me gusta como lo hace. Ok. El único detalle. Que les digo. Es esto. De la tapita. Entonces. Puede ser. Que con. Algún. Miren. Algún movimiento. Algún ligero. Testereo. Se vaya a querer abrir. Como ahorita lo está haciendo. De este lado no hay problema. Pero de este otro. Donde le hace falta la muesquita. Ahí se puede abrir. Y bueno. Si se engancha. Pues ya se abre. Y se le pueden tirar las pilas. Ok. Entonces. Esa es la única cuestión. Que está agarrando de un lado. Y del otro. No está agarrando al 100%. Puede ser que pase esto. Y se quede. En la tapita. De esa forma. Ese es el. Único. Único detalle. Que tiene. Esta cámara. Fuera de eso. La verdad. Es un modelo. Bastante. Recomendable. Si quieres una cámara. Que solamente. Para apuntar. Disparar. Sin complicarte tanto. Operaciones. Fáciles. Un diseño. Pues. También. Muy fácil. Muy sencillo. Sin tanto complicarse. Pues. Esta es una muy buena opción. La verdad. Si. Está muy suave. La camarita. Yo en este momento. Tengo. Tengo. Otras cámaras. Tengo otras cámaras. Con las cuales. Yo. Tomo las fotos. Y. Pues. Bueno. Esta. Me había gustado. Dejarla. Para mi uso. Pero. La verdad. La verdad. Ahorita. Tengo otros. Modelos. Y. He decidido. Mejor. Promocionarla. Ok. Bien. Pues. Ahora. Si. Llegamos al final. De este video. Si les gustó. Si les fue de provecho. Por favor. No se olviden. De darle un like. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Y. Estén al pendiente. De nuevas actualizaciones. Que vamos a ir ofreciendo. En la medida de lo posible. Yo soy Bus Wacker. Me despido. Deseándoles que tengan. Un excelente día. Saludos.